Nos preguntan interpuso reclamación penal contra mi exmujer por delito de impago de pensión de alimentos en la sentencia ella ha sido condenada al pago de los meses no satisfechos y por un delito de abandono de familia interpulse el procedimiento sin abogado y procurador ¿he de solicitar que se ejecute dicha sentencia o pedirá su cumplimiento instará su cumplimiento al Ministerio Fiscal? Bueno, pues por lo que vemos aquí se ha tramitado todo de oficio simplemente tú lo pusiste en conocimiento a través de denuncia bien en el juzgado de guardia bien en la comisaría de policía o en el cuartel de la Guardia Civil en función del volumen de tu población y lo que ha ocurrido es que de oficio el propio Ministerio Fiscal ha ido actuando y haciendo todo el trámite sin tú bueno pues actuar con acusación particular abogado privado y sin y sin personarte realmente en el procedimiento ha tenido bastante suerte en este caso concreto en los 25 años que llevo pocas veces yo no diría que prácticamente ninguna he visto que el Ministerio Fiscal se ocupe en ejecutar sentencias tienen mucho trabajo mucho que hacer y ellos realmente solo actúan cuando les dan traslado entonces es complicado que de oficio vayan a pedir lo que se llama la ejecución de la sentencia que tengan conocimiento que se han cumplido no claro entonces es un trámite para poner de manifiesto entonces sí vas a necesitar bueno en función de tus posibilidades puedes acudir a turno de abogado de justicia gratuita o en turno de oficio entonces podrás solicitarlo para que te lo asignen y con los justificantes de que no te han ingresado de que no te han pagado hacer la la ejecución oportuna para que evidentemente esto se cumpla porque si no jugado tiene tantos asuntos y tantos temas que si no estás moviéndolos es complicado además son procedimientos que los hemos vivido en muchas ocasiones que se alargan tanto en el tiempo que en muchas ocasiones o estás ahí incluso estando ahí es complicado por eso me os ha sorprendido de verdad recibir esta pregunta porque es complicado y difícil verlo así difícil de hecho en muchísimos procedimientos penales que se siguen por impago se aconseja que además se ejecute la sentencia porque hay mucha gente que inicia el procedimiento penal cree que a través del procedimiento penal pasa el tiempo años y va a cobrarlo y el fiscal lo dice muchas veces pero además se ha solicitado la ejecución de sentencia en el procedimiento civil tenemos muchos vídeos donde explicamos esta situación y donde vemos las virtudes de otro procedimiento otro te invitamos a que los busques y a que los veas y evidentemente la ejecución civil en un procedimiento en este caso de impago de alimentos va a ser mucho más rápida es mucho más efectiva vas a enseguida si hay donde embargar van a coger y vas a poder recibir ese dinero que no en el penal que tiene que pasar todo el procedimiento la sentencia la condena ahora abrirse la ejecución se acumulan muchos años entonces es un ridículo cuando la finalidad del procedimiento al final es cobrar y darle lo hemos vivido en muchas ocasiones hemos visto situaciones de madres que han iniciado o padres que han iniciado este camino cuando los críos eran menores y todavía no se han resuelto y ya son mayores de edad y ya es que la pensión ya no le interesa a nadie ya es una situación absurda entonces por eso es importante esto ver loco con mucho dinero con procedimientos penales que se ha llegado a morir bueno te animamos a que te suscribas a nuestro canal y tienes infinidad de vídeos que te van a resolver muchas dudas y déjanos tu comentario dinos tu pregunta intentamos en la medida de lo posible daros claridad aportaros luz y que bueno pues todas estas cuestiones legales sean aterricen que las podáis entender y que no supongan más problemática de la que es así que te invitamos a que dejes tu comentario gracias gracias